Mi vida, tú eres la alegría de mi corazón Sabes como yo me quiero Te llevas a la alegría de mi corazón Te llevas a la alegría de mi corazón Sabes como yo me quiero Te llevas a la alegría de mi corazón Te llevas a la alegría de mi corazón Feliz, feliz, feliz aniversario Te llevas a la alegría de mi corazón Te llevas a la alegría de mi corazón Feliz, feliz, feliz Olé, 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 olá Ahora se viene el desea Olé, 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 olá Ahora se viene el desea Uno, dos, tres, haz el sol lo que haces ¡Ese es el sol! ¡Luis, sal, sal! ¡Luis, sal! ¡Luis, sal! ¡Luis de Quillota!